¡Hola, mis personas! El día de hoy les traigo un video reacción de amigos y amigas argentinos Les voy a mostrar un poco lo que sería la interacción de ellos en la música venezolana de bastante género Y ustedes van a ver cómo reaccionan ante ellos, así que comenzamos Hola, Gus ¿Qué onda? Hola, Aye Hola Hola, Rebe Hola, ¿cómo va? Bien Hola, Gabriel ¿Qué haces? Lo que te voy a poner es una salsa venezolana de Óscar de León Es del compositor Óscar de León, Llorarás, año 1975, Llorarás No, está buena ¿Te provoca bailar? Sí ¿Sabes bailar salsa? No No ¿La habías escuchado antes? Sí Igual todo el mundo conoce a Óscar de León, ¿viste? No sé Esta canción es de Reinaldo Armas, se llama La muerte del Ruso Moro Un compositor de música llanera, que es la música nacional de Venezuela En el año 1987 sale esta canción y es un joropo venezolano En el potrero, en el potrero, en el potrero con la nuca reventada, parece que una centella le dio una... Es buena, el tema es bueno para mí Suena medio raro, como... chamamé, chamamé argentino ¿Es parecido al folclore argentino? Sí Algo ¿Sí? Sí ¿Qué sería? ¿Como folclore? Sí Como para tomar vino Ah bueno Allá la gente lo escucha para tomar cerveza y comer carne Esta canción que te voy a poner es una cumbia, pero venezolana Esta canción fue lanzada en 1973, es muy famosa de La Villos Caracas Boy Es de La Villos Caracas Boy, se llama Juanita Bonita Yo no la bailaría, pero mi mamá creo que sí Buena cumbia, ¿eh? Medio lenta Parece una canción de cumbia, pero vieja, ¿no? Sí, es vieja, igual es de los 70 Tiene como un poco de salsa también, parecido Un poco de salsa, ¿te gustó? Sí, está bueno Viste que tiene como más ritmo caribeño Sí Sí Bueno, la siguiente es un tema de rock nacional de nosotros Se llama Caramelos de Cianuro La canción se llama La Casa y fue lanzada en 2011 Qué buen tema, boludo No me gusta mucho ese género Me suena a Calamaro Con las pastillas del abuelo Me parece una banda argentina, las pastillas del abuelo De uno al diez Ocho Lo habías escuchado ya Muy bueno, muy bueno Es un tipo de rock que a mí mucho no me agrada El siguiente que te voy a colocar es un merengue de Miguel Moli La canción se llama La Piernona y fue lanzada en el mil año 1999 Yo estuve muy enamorado de una morena bonita ¿Te parece el cuarteto? Bien merengue, bien latino O sea, bueno Aparte la orquesta, todo está muy bueno Esto está como que está bueno para bailar Pero este género de música no me gusta mucho ¿Cómo lo bailaría? No sé, sería muy malo bailándolo, eso seguro Bueno, la siguiente que te voy a poner es de música tradicional El grupo se llama C4 Trio con Gualberto y Barreto Y la canción se llama Zumba cum laude y salió en el año 2013 Este es como un flamenco o algo así ¿Qué instrumento crees que están tocando? ¿Guitarras? Son puros cuatro Otro es un instrumento netamente de Venezuela Y es parecido a la guitarra pero tiene cuatro cuerdas Bueno, la siguiente canción que te voy a colocar es una banda de rock y ska Se llama Desorden Público, tienen más de 30 años tocando La canción se llama Tiembla y fue lanzada en el año 95 Está muy buena, es de las que más me gustó ¿Esto está el grupo? Está buenísimo Está muy buena La canción que te voy a colocar es de un grupo que se llama Huaco, La Turbulencia La canción salió en el año 99 Es un género mixto, tiene fusiones de jazz, salsa, pop y un poquito de gaita maracucha Que te envuelva la alegría, las noches de una llena Fusion, está bueno, muy bueno, muy bailable, muy latin jazz, está bueno Aparte tiene ese sonido medio caribeño, medio salsero Muy bueno lo que hacen, re bailable La siguiente canción que te vamos a colocar es de Chino y Nacho ¿Habías escuchado Chino y Nacho anteriormente? Sí ¿Alguna vez has escuchado Chino y Nacho? Sí Es la última que sacaron, Andas de mi Cabeza Ay, me gusta Ah, ya la habías escuchado Salió actual, este mismo año, 2016 ¿Son venezolanos? Sí ¿Viste? ¿Me gustan? Sí ¿Sabías que son venezolanas, no? Me encantan La canción que te voy a poner es una bachata Es un remake en realidad Ellos la sacaron el año del 2014 Pero la canción viene como del año 90 y algo No recuerdo la fecha Se llama Mal de Amor y es de Servando y Florentino Bueno, esto ya no... ¿Esto no te gustó? Ya no es mi estilo ¿Habías escuchado bachata antes? Yo Claro, sí ¿Qué tal te pareció la música venezolana? Tiene buenos géneros Hay algunos que no me gustaron, pero tienen buenos géneros ¿Qué tal te pareció la música que te mostré? Los primeros tres temas, geniales Me gusta mucho lo que es el latin jazz, la salsa Pero bachata hasta ahí no llegas No, la bachata ya... ¿Te gusta la música que te mostré? Sí ¿Algunas sí, algunas no? Sí, me gustan lo más yo, claramente ¿Las de rock te gustó? Sí ¿Las de desorden? Sí ¿Del 1 al 10? 7 ¡Salud! Hasta aquí el video de hoy Si les gustó dale manito arriba De todas maneras les voy a estar dejando las redes sociales de mis amigos por acá abajo en la descripción Por si los quieren seguir y quieren ver un poquito más sus fotos y así Voy a estar sorteando una suscripción premium de Spotify Para las personas que utilizan Spotify y escuchan música Necesito que me respondan acá abajo en los comentarios o en cualquiera de las redes sociales Dos preguntas La primera ¿Cuántos Latin Grammy tiene Venezuela en total desde su primera edición en el 2000? Y aparte de eso también me van a responder ¿Qué influencia tiene la música en su vida? Y la respuesta más original obviamente se llevará la suscripción de Spotify De todas maneras acá abajo también en la descripción les voy a estar dejando la lista de reproducción de todas las canciones que fueron sonadas el día de hoy Ya saben que yo soy el Topo Mágico Si les gustan más videos así Suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos Yo me despido desde el Obelisco de Buenos Aires ¡Adiós!